Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ha sido visto y no he visto. Ha sido más que nada para, ya sabéis, separar los VO3, temas tecnológicos. Y para vuestra comodidad también, porque luego esto se va a subir a YouTube y lo vais a poder ver cuando queráis. Así es. Que es para lo que hacemos todo esto. Así que nada chicos, vamos a ver el chat. F5, venga todo el mundo F5 para repillar. ¿Y qué vamos a ver, Archie? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver Evilis contra Lucifron. Algunos le dicen Evil, otros dicen Evilis porque aparece Evilis siempre en su nickname. Pero no, le vamos a decir Evil porque esta vez el tag dice solamente Evil. Así que vamos a pasar a la pantalla de Versus. A ver a los dos jugadores. Lo tenemos por un lado al señor de Caron, te lo tenemos a Lucifron, que entre un poco lo voy a estar casteando en la AAA Pro Challenge. Y en el Massacast Invitational, así que lo veo hasta en la sopa a Lucy. Lo estoy viendo, lo estoy mirando por todos lados. Ella me parece como subcampeón de la DSL Pro Series 9, mejor terminal nacional y top europeo integrante de Caron de Club. Y uno de los representantes de España en la WSS. Es verdad, nos dio muchísimas alegrías a todos en WSS. Tanto en Europe Finals, como en Spain Nationals, como en la World Championship Finals. Sí, llegaron lejísimos él y su hermano. Y nos dio la sorpresa a todos, muy agradable. Lo que dice es, se le ve últimamente hasta en la sopa porque dice que va a darle duro al StarCraft. Y estamos deseando a ver qué resulta de eso. Pero vamos a hablar también de su contrincante, de Evilis, que como muchos de los que cada vez que hacemos un VO3 siempre decimos alguno. Estuvo en la Tenerife LAN Party jugando la EPS9, la edición anterior a esta. Es un jugador Zerja Macro, también conocido de las Zen de toda la vida. Juega agresivo a los bases, a respuesta a all-ins, lo vemos ahí. O sea que no defiende y luego en vez de seguir macreando dice, te voy a dar. Y bueno, pues fue jugador de High Hands, como otros jugadores también de esta EPS10. En concreto, Toxic, también fue jugador de JG High Hands. Y bueno, pues ahora está, como tantos otros, un poco ahí en el limbo de los equipos y de no tener equipo. Pero sigue jugando y sigue manteniendo un buen nivel. Así que vamos a ver qué nos depara contra Lucifron. Así que bueno chicos, comenzamos cuando estén listos ahí, ya se termine de cargar la partida. Recordemos que esta partida, toda esta liga, toda esta DSL Pro Series número 10, está patrocinada por la gente de Intel, HP y RedCoon. Así que les agradecemos un montón a los patrocinadores y a los jugadores que siempre nos dan estas hermosas partidas para que nosotros, los castres y ustedes, los viewers, podamos disfrutar. Luego os ponemos por ahí los twitters de todo el mundo y el hashtag EPSX, de 10 en números romanos. Si queréis decir algo también a los organizadores y demás, decir qué maravilla, cómo me gustó. Pero bueno, vamos a empezar la partida, vamos a ir presentándoles. Vamos más. Sí, aquí le tenemos a Caronte Lucifron en esta parte derecha medio superior de Antiga Zipyard. Y vamos a darle un poquito de cámara a Lucifron. Sí, vamos a darle un poco de cámara al señor. Y en la esquina del otro lado, en la esquina oeste, lo tenemos con los pantalones rosados al Zerg. Y ahora tenemos a Evil, con X-Giants. X-Giants, vemos estas larvitas ahí como van reptando. El juego es que, bueno, a estos principios de partida, ya sabéis, tampoco hay mucho, pero está plagado de detalles. Me gusta cómo se va moviendo todo y tal, y está ahí. Y nada, pues de momento todo muy estándar, muy tranquilo, muy habitual. No hay 6-pool, no hay 9-pool, no hay 10-pool. Y Empires, Evil, Dios mío, Evil, que nada, pues eso, sale de momento tranquilo, no va a hacer ningún tipo de push extraño. Y Lucifron, chapándose en base, y ya veremos también hacia dónde tira. De momento salen los primeros scouts, cruzado lo lanza a Evil, va a acertar a la primera, porque va a llegar a la base de Lucifron sin problemas. Y este segundo Overlord, una vez que vea dónde está la base de Lucifron, va a poder colocarlo para evitar esos drops, verlos antes de tiempo. Y mientras tanto, pues, nada más especial, Archie. Sí. Algo que siempre hay que destacar de Lucifron es que es el jugador que ha comprado acciones en el mercado de Hellions y de Banshees. Así que, si nosotros hablamos de drops o algo así, no, chicos. En realidad lo que queríamos decir son Banshees y drops de Hellions. Porque Lucifron incluso sacándole una hermosísima partida a Parting, ¿me acuerdo? Con un drop de Hellions que lo dejó, lo dejó que totalmente anodado al coreano. Y nosotros también. Le abrió los ojos tanto que parecía no coreano. Así es. Sí, y Evil, pues nada, ha plantado su hatch first y ahora ya tiene 200, ahí planta su pool. Así que, bueno, pues salida económica para Evil y Lucifron que va para allá con un trabajador a echar un vistazo y está acumulando mineral y sacándose orbital. Así que, nada, va a plantar aquí abajo su centro de mando. Ya tiene el trabajador llegando y casi los minerales, todo muy bien ahí compenetrado. Y ahí está su centro de mando. Sí, ahí lo tenemos nomás. Ahorita el command se va a transformar después, muy probablemente. Se termina, mientras tanto, el de la base principal, la Spawn and Pool, para el señor Evil. Está ahí a punto a punto también de terminarse en trabajadores normales, los dos jugadores, exactamente iguales. Antiga GPR es un mapa bastante particular porque es casi imposible tomar una cuarta base. La cuarta base, recordemos que va en la mitad del mapa donde los terrenos pueden poner un par de tanques y hacerte la vida imposible. O tiene que ir lejos de tu base, donde sería la tercera base de alguna otra de las bases. Y en ese caso es aún peor porque te pueden agarrar fuera de posición de muchas maneras. Sí, en este mapa el que controla el centro controla la partida y completamente además, por lo que dices tú. Porque cualquier paso por aquí se ve casi, casi, casi desde la torre Selnaga. Y bueno, pues es muy difícil sorprender una vez que se toma ese centro. Y nada, Evil, le he visto antes por ahí con un trabajador, os iba mostrando en cámara. Estaba buscando algún tipo de proxy de Lucifrón, como comentábamos antes, algún búnker por ahí puesto para castigar a esa natural. Pero no encontró nada, está tranquilo. Y ahora siguiendo estos dos links, siguiendo este trabajador, se va a encontrar con los tres marines de frente. Y dice, oh, vale, me doy la vuelta. Uno de los sellings, perdón, ahí acaba de ser explotado por esos tres marines. Sigue tranquilo por ahora Lucifrón y como yo decía chicos, por cada Helion que saca Lucifrón, Lucifrón recibe un euro. Así que por eso es tan ávido siempre a hacerlos. Por las Banshee recibe dos euros. Así que hizo bien en invertir en esa parte del mercado porque es lo único que saca en las openings contra Sergi. Y la verdad que le sale tan bien que no tiene por qué sacar otra cosa. Sí, lo tiene ya tan estudiado y lo ha hecho tantas, tantas veces que le saca el máximo partido siempre. Incluso no solo contra Sergi, como dices, contra Protoss, como demostró contra Parting en ese BO3 del IEM. Hizo destrozos, pero ojito que vienen aquí esos cuatro marines y fíjate como ha matado el Cryptumor a costa de un marine. Dice, pues no voy a esperar a los Helions, te voy a empezar a tocar las narices con estos marines. Y la verdad que molesta bastante porque las Queens en este momento no están inyectando. Una sola ya está inyectando, la otra que puso el Tumor va a tener que poner otro más. Y esto le va a dificultar bastante la defensa, aunque ya tiene Roaches en camino. Él tiene ahí la Roach Warren que está, por terminar, esto es una locura. Es una Roach Warren bastante rápida. Sí, parece que se ha visto inspirado con la partida antes de Alastor, con esas cucarachas a dos bases. Lo que pasa es que no está tan tranquilo como estuvo Alastor contra Empires, que digamos que le dejó un poquito más tranquilo. Sin embargo, Lucifrón está aquí delante constantemente buscando esa expansión de Cryptumor a los marines. Y bueno, las reinas se ha llevado un marine cada una, han hecho algo con su vida, pero sigue contenido aquí Evil. Sí, el contenido está por servir a la Banshee con Clock para Lucifrón. Un par de gilings también se le van a unir acá a los marines y van a seguir molestando. Tenemos Bailings en camino para Evil. ¡Wow! Sí, sí, pues con los Bailings puede... Tiene además unas cuantas cucarachas al lado de ese Bailings Nest. Te voy a decir que los Bailings hay que tener cuidado con ellos porque si los pones justo a esta zona de subir la rampa, donde no tienes visión y subes la rampa y ya los tienes delante, ahí pues... Eso es más alta vez, sí. Sí, es peligroso eso. Pero bueno, veremos si Evil intenta aprovechar esa ventaja de terreno, digamos. Pero no, se va para adelante con todas las cucarachas, ya he visto los Helions con esos pocos links. Y va a intentar ir a por ellos, pero todavía no tienen velocidad investigada. Así que son bastante lentorras y ahí llega la Banshee que empieza a escupir los dos de arriba. Y eso no le hace gracia a nadie, sobre todo cuando no hay manera de defenderse. Y ahí va a tener que defenderse ahora Luciferón de este pequeño link que lo está haciendo a Evil. Es un buen número de Roaches que tiene, pero ya con la Banshee que los empieza a atacar desde ese punto, se va a hacer cada vez más y más complicado para las Roaches. Ojo que de todos modos le queda nada más un Bunker que tiene dos Marines y un par de suple de Epos. Así que esto va a ser un problema hecho y derecho. Luciferón sale rápidamente a reparar este Bunker. Y creo que no llega, no llega, no llega. ¿Cómo se va a defender de esto, por Dios? Pues tiene la Banshee que tenía antes, otra que ha salido, pero no es suficiente para limpiar todo esto que hay por aquí. Además están mutando Banelings aquí en medio de la natural de Luciferón Evil, con un par de narices. Y todo depende de este pequeño muro de aquí arriba. Y eso es Marauder, esos... ¡Oh! Buena detonación de Banelings. Madre mía. Los Banelings siguen detonando en un costado contra los CVs y va a tener que reparar este reactor. Son dos Banshees, agregan muchísimo DPS. Ya llevan 9 y 6 kills respectivamente. Creo que este reactor va a caer, pero de todos modos pone a los trabajadores en hold position. Va a tener que romper cada uno de los trabajadores individualmente. Y esto, Link, parece que finalmente lo va a aguantar Luciferón. Pero por poco, por poco, por poco que lo aguantó porque hizo un montón de daño Evil con esto. Muchísimo. Ahora, en cuanto acabe la batalla, vamos a ver estas últimas cucarachas que siguen golpeando. Son 23 trabajadores, Mató. 23, madre mía. Y siguen cayendo. Esta última ya, la pobre, ahí no pudo con su vida. 24 trabajadores con ese último. Y vamos a ver la diferencia. Se ha quedado 10 por encima Evil en cuanto a trabajadores. Y además ha puesto a Luciferón en una posición muy incómoda con este muro abierto que ahora vienen un par de Links, bueno, un grupo de Links, y se llevan un trabajador, un Helion, y siguen rodeando unidades y matando. La verdad es que lo están volviendo súper locos, pero tiene alguna base principal para defenderse de estas magias con Glock. En la principal, tiene un Sporkroler, tiene un Sporkroler también en natural, pero hasta que se termine de hacer, creo que va a ser demasiado tarde, ya las magias entran en Glock y van a empezar a atacar. La verdad es que van a estar súper tranquilas. Primero que nada, van por la Queen y le va a devolver el favor acá. Va a ser un chavo a esta arena de minerales. Y focuse ahí muy bien la Spora, justito antes de que acabe, no tiene nada para detectar. Y ha terminado ahora esta Lair, pero todavía no tiene ningún Overseer en marcha. Bueno, en marcha uno, pero todavía le falta un poco para llegar. Salen todos los trabajadores despavoridos, saben que no tienen nada que hacer ahí. Y ojito que con tres Bansys, como ahí cae una y solo queda una ahí, y una no es suficiente por mucho Overseer que tengas. Así que Lucifron tiene vía libre y ataca esta Hatsheri de la natural. Mientras tanto, ahora estas dos Sporas en la tercera van a intentar ser suficiente, pero esta Hatsheri tiene muy mala pinta. Así es, y parece que le devolvió el favor bastante bien, porque lo puso en una posición muy complicada. Ahora el que tiene más trabajadores en este momento es Lucifron, que está con 45 sobre 40, que tiene Evil. Va a caer esta Lair, y cuando caiga la Lair, qué golpe le va a dar. ¿Por qué no hizo la guarida en la base principal? Se debe estar apuntando en este momento el pobre Evil. Pues sí, y además sigue, a pesar de las Sporas, tiene zona abierta, digamos, puede atacar, por ejemplo, esta Infestation Pit, que sería un golpe durísimo, porque esto le va a quitar muchísimo tiempo de tecnología a Evil, y bueno, echa para atrás las Queens, o las Vansys, que no tienen energía, otra Queen, adiós, hasta luego, y el Infestation Pit, como caiga el Infestation Pit, se puede despedir Evil de la partida. Ay, va a agarrarlo acá, casi, casi, sí, cayó nomás. Pero esa Queen va a sobrevivir para contra el T- y sigue teniendo las Banshees vivas, así que van a seguir causando muchos problemas, y ahora viene el follow-up, el seguimiento de Luciferón, son un montón de Marines Marauders y un par de tanques ahí para seguir molestándolo al pobre Evil, que no lo va a dejar en paz, por haberlo puesto en esa difícil situación, Luciferón lo está haciendo pasar un malísimo rato en este momento. Ojito, que se ha despistado con estas Banshees, se han caído las dos, pero la Reina ha caído también, y Luciferón, que está mandando el ejército, lo está mandando aquí a esta esquina de abajo a la derecha, donde no hay nada, un pequeño despiste, igual estaba mirando otra cosa, pero bueno, pues tiene el ataque preparado, tiene la tercera en marcha, mientras que Evil todavía la tiene que reconstruir, y además, con la pérdida de ese Infestation Pit no va a poder sacar más Infestors hasta dentro de un buen rato, está reducido a Lynx y a Cucarachas, y a estos tres Infestors que más les vale hacer su trabajo muy bien hecho. 86, 120 estamos por ahora, Luciferón súper tranquilo, ya se pone ahí, entre natural, entre la base número 3, va a subir un par de maravos, a destruir todo, y no hay nada que pueda hacer, Evil, porque si quiere bajar con un par de refuerzos, va a tener que encontrarse con estos Marines, y ojo que esos Infestors están haciendo una buena cantidad de daño, intentan plantar y un par de fiestas terras, pero no va a ser suficiente, Luciferón sigue aguantando, y son dos tanques en una muy buena posición. Sí, una posición muy alejada de la rampa, pero que llegan hasta allí, o sea que, ojito para llegar hasta ellos, está muy complicado, y en medio están todos los Marines pegando, así que esos tanques haciendo la zona completamente segura, para que estos Marines hagan aquí este destrozo en la natural, en la tercera, que diga, ha matado un montón de Cucarachas, ha matado a la Reina, ha matado a todos los trabajadores, y adiós a la Pora, y ya solo queda la Hatchery, y nada, GG, GG nomás, pues, rápida, yo pensé por un segundo que se la llevaba a Evil, parecía que Evil hacía la magia ahí, estuvo muy cerca, estuvo muy cerca con el, con el push de Cucarachas hizo mucho daño, dijimos 24 trabajadores, que no es moco de pavos a altura de partida, pero aguantó Luciferón con uñas y dientes, y bueno, el follow up, como se suele llamar, fue muy duro. Aguantó, aguantó muy bien, y bueno, vamos a ver ahora cuál va a ser el próximo mapa que sale de Evil East, súper tranquilo, súper cómodo como lo están jugando los dos, y bueno, por supuesto chicos, acuérdense de twittear, arroba es el Spain, si quieren decirles algo de nosotros, acuérdense de seguirlos, porque ahí tenemos no solamente noticias de StarCast 2, sino también del resto de las pro series, ya sea de League of Legends, de CSGO, y de FIFA 13, también que tenemos, por supuesto. Sí, hay de todo, hay shooters, hay MOBAs, hay RTS, y también de las copas menores, también tenemos ahí, por supuesto. sí, claro, está, pues ya os comentábamos antes, cómo iba el sistema, un poco está la EPS, que es donde están los megacracks, y luego está la Series A, que digamos, es la segunda división, y desde donde se accede a las pro series. Un sencillito, es un cambio que, bueno, la jornada anterior, bueno, la edición anterior, era un poquito más enrevesada, así que los chicos de la SL han dicho, la gente lo que quiere es jugar, y no estar mirando cosas raras, así que vamos a ponérselo fácil, y animaos, animaos que os podéis apuntar a la Series A, todos los que estáis aquí, sin problemas. Sí, básicamente, si son Masters chicos, tienen una grandísima chance de llegar ahí a la Series A, ah, perdón, a la pro series, así que la verdad que no cuesta nada, es solamente cuestión de ponerse ahí, mentalizarse para ganarle a todos, ya que se echaron un par de victorias en la Series A, la verdad que ya podés entrar, no vas a estar como los favoritos, por supuesto, no vas a estar como los Cifrón y Vortex, que están ahí como miembros, que van a estar para siempre, parece, van a estar fosilizados en la pro series, pero van a entrar ahí como el que puede llegar a dar el golpe, como entrar en su época, bueno, en esta misma como entró Skarsnich, como está Daz, Drakea, jugadores que de a poco van sacando ese punto extra de nivel, y van a hacer la diferencia. Sí, digamos, lo que viene a ser el Team B de la escena española, gran paquete también, como dice el escrito. Gran paquete, sí. Y bueno, están todos ahí, los conocemos, pero siempre están a medio caballo entre el top, y él un poquito menos, y les falta el puntito de ponerse las pilas, porque si se ponen las pilas, sabemos que son buenos también. Así que, bueno, Archie, ¿te parece si vamos presentando a los muchachos? Vamos, a presentar a los muchachos. Vale. Los tenemos. A ver, ahí está en la esquina superior. Tenemos a un señor ser rosado. Lo tenemos, a Iveless. Ahí está con su rosita, que queda también en los bichos. Y aquí abajo a la izquierda, en Daybreak, tenemos a el señor Caronte, Lucifron. ¿Cómo se llama el Lucifron? Y sí, bueno, un mapa muy clásico también, igual que el que hemos estado viendo antes. Espérate. Y aprendí algo, algo me olvidé de comentarle también a la gente del chat, que tal vez no lo sepa. ¿Vos sabés, siente lo que es un Tatu Carreta? ¿Qué? No, ni idea. Tatu Carreta. Es como un armadillo, como una mulita. Ese animal que tiene caparazón, que es como un Sun Slash, el de Pokémon. Ajá, sí. Bueno, eso se llama, es una versión más grande de ese alimán, se llama Tatu Carreta. Es un nombre indígena que le pusieron acá en Latinoamérica. Bueno, en portugués, de Brasil, el Bailing se llama Tatu Bomba. Es un nombre excelente. Así que ya está, voy a empezar a decirles Tatu Bomba también, aparte de Bailing, Pesteling o Witsi, como sea que le digan. Tatu Bomba, chicos, acaban de aprender algo más. Pues sí. Y vamos a ver cómo van los openings por parte de los dos jugadores. Evil, tranquilo, parece que quiere ir por la hatch el primero. Sí, va a sacar primero su scout para allá, y ahora llega aquí con la hatch. Perfecto, y Lucifron mientras tanto está, pues, montando su barra aquí arriba. Y Evil ha mandado aquí este Overlord, en vez de mandarlo directamente hacia la principal de Lucifron, como está tan lejos, sabe que va a llegar más rápido con este dron. Así que el Overlord lo lanza directamente a este hueco entre la natural y la tercera, para poder scoutear la natural cuando la planta Lucifron. Y después va otro Overlord, que ya veremos a ver dónde lo deja. Pero mientras tanto llega aquí, ve la barraca terminada, ve que tiene las luces encendidas, está trabajando, sabe que hay un marine en marcha, así que no tiene mucho tiempo para scoutar por aquí, y sale rápidamente con el trabajador, después de ver que no hay gases. Y más que está en trabajo en ese momento, se puede nada más discernir como que hay una fiesta ahí adentro, porque las luces se prenden y se apagan, los marines están despiertos. Hay una rape ahí adentro. Sí, hay una rape party. Súper tranquilo, por supuesto ahora tenemos a Lucifron haciendo el scout, va a estar tranquilo, va a encontrar a este hatchery primero, y va a decir, opa, una hatchery primero, oportunidad de aplicar algún tipo de presión, vamos a ver si decide hacer eso, o si duplica la apuesta y se hace incluso más codicioso que su rival. Sí, a ver si planta otro tercer centro de mando, como lo hemos visto muchísimas veces, porque, bueno, es un jugador con capacidad de, a pesar de sacar un tercer centro de mando, defender perfectamente y aguantar la presión que le pueda aplicar el rival en consecuencia del tercero. Pero, Evil, Evil saca una pareja de links para quitarse de medio este scout, y nada más, eso está muy bien, porque muchas veces se habla de la cantidad de links que hay que sacar al principio de partida, para no desaprovechar esas larvas, y, bueno, pues con un par, te defiendes perfectamente del scout, y luego tomas control de mapa, las enlaga y tal, y con eso ya estás perfecto. Así que chicos, la verdad, muy, muy importante lo que tenemos acá, Luciferon sacó la doble refinery, así que no va a ir por esas salidas económicas, sino que va a ir por la factory, y va a ser un ataque bastante, bastante fuerte, recordemos que hatchery primero, y sacando nada más que un par de links, más le vale dronear, hasta el momento justo, si dronea de más, Evil está en una terrible situación, si dronea con lo justo, va a tener una ventaja económica, por supuesto, así que vamos a ver cómo evoluciona esta partida, por supuesto chicos, esta partida se nos trae, la de serie pro series, nosotros los casters, y los patrocinadores, Intel, HP, y Redcoon, Redcoon, el pimentito ese rojo, y, sí, pues, lo he dicho, es una de las triquiñuelas, de jugar Zerg, el saber hasta qué punto dronear, y en qué momento empezar a sacar ejército, porque, si gastas las larvas, luego tardan un rato en salir, y estás vendido, así que hay que tener muy buen, sentido del juego, para saber jugar Zerg bien, y, nada, Evil ya está aquí, poblando estos extractores, va a empezar a sacar gas, y una vez que tenga gas, va a poder empezar a hacer, lo que quiera con él, como por ejemplo, la velocidad de las, de los links, o las cucas, pero planta, los cuatro gasas, que tiene a su disposición, ya los tiene en marcha. Tenemos 37, 45, estamos por ahora, muy, muy, muy bien, como están jugando los jugadores, Evil ya se prepara, para la eventual, mirada de Helions, que van a estar ahí, sorprendiéndolo, así que pone una doble Evolution Chamber, y de todos modos, le queda un muro, bastante abierto, entre la doble Evolution Chamber, así que necesitaría una tercera, tal vez una cuarta Queen, si es milita, te va a necesitar una cuarta Queen, esto es una quinta tal vez, porque ese muro, es muy, muy, muy amplio. Sí, o incluso, se ve a veces también, ayudar este igual, con el Roch Warren, meterlo ahí en medio también, o un edificio que vayas a usar de producción, siempre que esté seguro, claro, que no te lo van a tumbar, si no es un derroche, y ojito a las reinas, dicen, ay, no nos esperábamos todo esto aquí, y esa reina que sale corriendo para atrás, con muy poquita vida, y vale, sale una tercera al rescate, vamos a ver si la consigue salvar, Evil, pues no ha caído, y ojito que se cuela, se cuela con esos tres Helions, en la principal, ya lleva un trabajador, vamos a ver cuánto se consigue llevar, al final, Lucifron, marca registrada, la casa Rostrizaje de drones, con los Helions. ¡Uy! ¿Por qué lo puso en una heliera? Por el amor de Dios, nunca se hace eso, no. Y uno más. Se armó un menudo asado de drones ahí, no va a dejar nada, drone al asador, que grab de drones, ya está. ¿Hamburguesa a las especias? ¿A la arbuacoa sabe mejor? Sí. Es una locura. ¡Y sigue haciéndolo, por favor! Me evito la agonía, jeje. Jeje, pues ha sido rápido, vamos a echar. Llevaba ya 21 trabajadores muertos, Lucifron, en el momento del jeje, así que, nada, Evil dijo, mira, para esto, para esto me voy a mi casa, y ya nos quitamos de historias, porque sabemos lo que va a pasar. Pues un jeje muy rápido, muy rápido. Sí, totalmente. La verdad que no lo pude entender, porque fue como, ese muro se ve muy amplio, se ve muy amplio, se ve muy amplio, y de repente pasaron gelios, como si no pasase nada así, pasaron solitos, solitos más. Y luego ese pequeño, esa pequeña fila de trabajadores, que es una invitación a, llamas a mí, ven aquí, dame con ellas. Llamas a mí, ¿qué? Eso es lo que le voy a hacer decir a Lucifron algún día. ¿Ah, sí? Hay que obligarlo a decirle eso, en alguna, en alguna del Stream Masters o algo. Cuando saco un montón de Helion, se le decimos que diga, llamas a mí. Llamas a mí, la antorcha humana. Bueno, pues, con esto se ha acabado ya el VO3, ha sido rapidito, chicos, se llevaba a Lucifron los, se llevaba a Lucifron los tres puntos, porque esto era atrasado, no lo habíais visto todavía, es nuevo, pero atrasado, es un poco así, un poco raro. Y lo dicho, con esto habéis visto, toda la fase de grupos de la EPS, no hay más, en YouTube está, lo podéis ver, estas partidas que hemos hecho hoy, se subirán mañana, o los próximos días, me imagino. Y, bueno, en el canal de la SL, es el Spain, lo podéis ver, tranquilamente. Así que chicos, acuérdense que nosotros, bueno, ya saben nuestros twitters, saben, arroba, setemaggy, bajo, APSS2, el mío, arroba de Archie, y, por supuesto, también si quieren escribir algo lindo para la gente, arroba, es el Spain, y siempre que hacemos un buen trabajo, como dijo Sete, siempre están bienvenidos. Y, por supuesto, los patrocinadores, Sete, hay que darles nuestro amor. Intel, HP y Redcon, de hecho, vamos a escribiroslo por aquí. Sí. Ah, ahí lo teníamos más, ponemos el hashtag, y también pueden pasar, por supuesto, por la página de Facebook de ellos, y decirles que hacemos un buen trabajo, que no estamos haciendo fiestas ahí, con todo lo que nos están patrocinando, sino que estamos haciendo un buen trabajo, y, por supuesto, haciendo las mejores partidas, entre los jugadores de España. Sí, y, bueno, esperemos que os haya gustado, he metido la pata, he puesto HPO, es HP, y, pues eso, esperemos que os guste, recordad, la fase final se acerca, va viniendo, los ocho mejores jugadores, se van a dar de tortas, van a pelear por dinero, que siempre apetece el dinero, y además presencial, que tiene un aire especial en presencial, y os invito a que, los que estéis cerca de la localización, donde lo hagamos, que ya os diremos, os animéis, y además, Archie, vas a venir al final, dándonos la exclusiva. Estoy, 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 está todo ahí decidiendo, es un largo viaje hasta España, es mucha pata, es mucha pata esta España. Es complicado, bueno, así que, voy a ver si me meto en algún buque petrolero, en algo así, me mando estilo Splinter Cell, a ver si nadie se da cuenta, y llego. En una caja de cartón, bueno, si vienes, te esperamos con los brazos abiertos, ya lo sabes, y, lo dicho, estos días también, Archie está haciendo un montón, de cast, estás haciendo el triple A, has comentado antes, el vas a cast, invitación al también, así que, seguid a TheArchie, en Twitter, que le va metiendo caña a todo, y podéis ver, Starcraft, fino, fino. Gracias, Ete, así que, bueno chicos, cuídense todos, que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde, depende de lo que nos estén viendo, y nada, eso nada más. Eso, venga, nos vemos chavales. Churau. 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 Churau.